El Toto ¿Qué haces acá Diego? Mi casa durante la cuarentena La verdad que pasé bastante frío Pero bueno, pensé que ahora con septiembre iba a levantar la temperatura Acá estamos haciendo la recorrida matutina Por la trinchera Estamos acá en Libertador Pasamos por el círculo policial Ahora Club Ciudad de Buenos Aires Ahí está el Toto La trinchera es así, vas en bici por Libertador Pasás por la ciudad, ahí está el Toto Y vamos a entrar al club El Toto ¿Cómo haces con el tema de los partidos? El sofá Escuela Academia, ¿la ves? ¿Cómo manejas el estrés? Y bueno, estoy con el sofá acá Cuando juegan mis hijos Es muy difícil estar en todos lados, Toto Es Echeverry, lo empató, cinco igual ¡Posta! ¡Vas Echeverry! ¡Vamos Tomás! ¡Vamos Tomás! Estás enviando ahí todas las estadísticas Tengo todo acá ¿Cómo vives? ¿Esprano? Ya como te decías recién, el viaje Sí, bueno, no es fácil Realmente tanto para él como para nosotros Por más experiencia que tenemos Muy complicado, ¿viste? No hay bibliografía anterior No sabés cómo se pueden sentir día a día Porque el estrés es permanente O pensás que ahí no hay burbuja El contacto con la gente es cotidiano Y es constante Todo el tiempo incertidumbre No sabés cómo moverte Pero bueno, entre no jugar y eso Preferí jugar Yo creo que hay que felicitar a todos los argentinos Varones y mujeres que están jugando en el mundo Porque el esfuerzo es muy grande Acá se hizo lo que se pudo Pero estamos pagando el precio De jugar contra gente que lleva seis meses entrenando Esa es la realidad Seguimos con el tour Mira, comercio Es la vicisenda tenística Ya pasamos cuatro clubes La vicisenda mágica Más clubes Acá hay otras Vienen más Vienen más Allá hay una que se parece a Hans Que está dando clase Yo creo que si contamos la cantidad de canchas Por las que pasamos Te juro son más de 100 Sumando todos los clubes que pasamos Mi pelo uso... Es todo natural No te bañes Se me va a quedar así ¡Vamos a tomar una ganada! Me da una ganada! ¡Vamos a tomar la ganada! Este es la banda de Cobra Kaj Y el Sansei es chico Acá está el templo 10 grados Estalló el verano, Mar Entrenamiento de Bebu Cuevas Paco Díaz Acosta, Toni Pastorino, Mariano Monachessi Dame una buena bomba Bebu Una buena Escribíme al revés del Bebu Cuevas Es como una especie de chocotorta Un lemon pie Ahí vemos como ajusta Como le pega la bola a la castiga con la fuerza justa No suelta la raqueta al final y el cierre Desafiando el infinito Mirá el frío y el viento que tiene que haber Para que Diego se ponga un gorrito Y que no se le huelen los pelos Paco Díaz Acosta, un tipo que juega con todilleras Es muy característico de él Una derecha muy sólida, gran revés Mucha movilidad 2018 Juegos de la Juventud Paco Díaz Acosta, medalla de oro en doble con el Seba Baez Nos mete y se cae de risa Porque sabe que estamos diciendo alguna corberilla Se ve en cada día el debate Que lindo alrededor, por favor Padrinca, teléfono